Previo al Mundial y durante el Mundial, el Tigrillo se hizo hiperfamoso por esa buletilla de tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo y vaya pase, lo aplaudo al Tigrillo. ¿Por qué? Porque Paolo es Paolo, porque es un goleador importantísimo, porque Paolo se hubiera podido jugar en la época de oro del fútbol peruano y probablemente comido banca frente a Pedro Pablo Perico León, frente a Lolo Fernández, frente a Guillermo La Rosa, Franco Navarro. Comía su banca, pero jugaba. ¿Quién fue eso en lo mismo? Y hemos hablado de eso. Pero resulta que el Tigrillo devanea, culetea, escarcea, se amaricona, como dice, o como decía Littmann Gallo Vallito, ruletea, como dice el tío Elejal de Godot, frente a Advíncula. Ahora resulta que el Tigrillo dice, mi rayo, tu rayo, nuestro rayo, el embetunado Advíncula, ahora le da una hora en su programa IDN, para hablar. Y miren las imágenes de un pinche palo de el señor Advíncula, jugando por el rayo vallecano, que es un equipito de España, contra otro equipucho que se llama el Huesca. No seas malo, pues, Tigrillo. Desconocer la inmensa historia del fútbol peruano es afirmar que este señor Advíncula puede estar siguiera en el gran pelotón de la historia. El Tigretito Navarro le tiene que decir al Tigrillo, no seas baboso. El señor Advíncula jamás hubiera estado en una selección en condiciones normales. Por dar un ejemplo, el sudamericano de Lima, para que se den una idea, señores, en la saga estaba un señor que se llamaba Guillermo Delgado, ídolo absolutamente histórico de alianza Lima y León de José Díaz. Tapaba Rafael Asca. De ahí en más estaban Carlos Lazón, Guillermo Delgado y Víctor Salas. Jugaban con tres al fondo. Vamos a decir que o Carlos Lazón o Joey Calderón, histórico del fútbol peruano y del Bois, hubiera sido el lateral derecho. Ahí Advíncula no cargaba ni la maleta. Vámonos hasta México, 70. Por la bombonera, secando al ratón Ayala, goleador del Atlético de Madrid y de Argentina, Eloy Campos, cada carretilla era 30 años de cárcel. ¿Me entiendes? Comparar a este señor Advíncula con el maletín de Eloy Campos es una blasfemia. Pero ahí nos quedan las blasfemias del Tigrillo o de Omar Ruiz de Somocurcio, que también se quiere casar o con el Tigrillo o con Advíncula. Les cuento más luego de la pausa. Somos energía. La energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna. Energía que te conecta. Porque ahora le dan micro a cualquier chivolo imberbe. Y hay gente que se aloca, que culatea. O sea, por favor. Año 75. Eliazar Soria, campeón de América. Por mérito propio, era el lateral derecho. ¿Y dónde jugaba Eliazar Soria? Bueno, Eliazar Soria jugaba nada más y nada menos. Primero en Universitario de Deportes y en Independiente Avellaneda, donde fue bicampeón de la Copa Libertadores junto con Percy Rojas. Le suena el Chivo Pavón y le juega Bochini. Ese era Eliazar Soria. Señores, Argentina 78 clasifica Jaime Duarte, que recoge esa posta. Jaime Duarte ha sido una luz. Jaime Duarte también clasifica el 82. Jaime Duarte es campeón en el 78 y 79, bicampeón con Alianza Lima. Jaime Duarte, el chiquillo Duarte, además fue campeón con el San Agustín como backcentro. Por Dios, él ha estado en la selección de América dos veces. Y ha sido capitán una vez esa selección de América. ¿De qué estamos hablando de Advíncula, Tigrillo? ¿Qué te pasa? ¿Qué posis humano sobre el Tigrillo? El pastor Santana. Santana Galgo, el Tigrillo se está volviendo rosquete. ¿Qué te pasa, Tigrillo? ¿Te has enamorado de Advíncula o desconoces la historia? El ejaldera, salgo. Oh, Tigrillo, métele una desahuevada a tu hijo. Por favor, Tigrillo, no seas baboso. Comente y comparte. ¡Gracias!